Hola niñas y niñas, les estaba contando a mi perrita Rayita lo mucho que los extrañamos con la profesora Pilar. Queremos felicitarlos a todos por su trabajo maravilloso que han hecho, pero recuerden que esperamos los reportes de todos ustedes, ya que para nosotras es muy importante tenerlos para saber cómo están aprendiendo. Esperamos que hoy nos olviden todos los reportes y les mandamos un gran abrazo a la distancia, muchos cariños para ustedes y su familia. ¡Chao! Rayita, despídete. ¡Chao! Para empezar, organicemos nuestro espacio. Junta tus materiales de trabajo. Texto mineduc de matemática, cuaderno de matemática, estuche y lápices con punta. Desocupa y limpia el espacio donde vas a trabajar. Apaga la televisión y la radio. Si todo esto se cumple, tu trabajo será rápido y efectivo. El objetivo de la clase es resolver sustracciones sin y con regrupación hasta 10.000, usando el algoritmo y en la resolución de problemas. Recuerda que cada vez que aparece este lápiz, significa que debes registrar en tu cuaderno. Registra el objetivo y recuerda escribir el número de la clase y la fecha de hoy. Conceptos claves La sustracción es una operación matemática que nos sirve para resolver problemas cotidianos, desenvolvernos a diario y es la base de la división. Nuevamente aparece el lápiz. Registra en tu cuaderno los conceptos claves y la definición de sustracción. Para comenzar te invito a ver el siguiente video. Hola, hoy aprenderemos la operación matemática llamada sustracción no resta, que es cuando quitamos o sacamos una cantidad a otra. Lo que buscamos es la diferencia y para eso usamos el signo menos. Conoceremos los dos tipos de sustracciones. La sustracción sin regrupación o canje y la sustracción con regrupación o canje. Comenzaremos por la sustracción sin regrupación o canje. Para eso utilizamos la tabla de valor posicional. Es muy importante saber los siguientes conceptos. El número mayor siempre lo ubicamos primero, porque es el número al que le quitaremos. Y ese número lo llamamos minuendo. Luego, la cantidad que le quitamos le llamaremos sustraendo. No debemos olvidarnos de ubicar la línea que separará el minuendo y sustraendo del resultado al que llamaremos diferencia. Y siempre debemos escribir el signo de la operación que estamos realizando, como es una sustracción, el signo menos. Ahora veremos esto con los siguientes números. Ubicaremos el número mayor, es decir, el minuendo, que es el número 5.985. Ahora ubicaremos el número que le vamos a quitar, es decir, el sustraendo. Es 3.854. Ahora vamos a buscar la diferencia. Comenzamos siempre por la posición de las unidades y restamos de manera vertical. Podemos usar nuestros dedos. Tenemos 5 unidades y debemos quitarle 4 unidades. Nos queda 1 unidad. La siguiente posición, las decenas. Tenemos 8 decenas y debemos quitarle 5 decenas. Nos quedan 3 decenas. La posición de las centenas. Tenemos 9 centenas y le quitamos 8 centenas. Nos queda 1 centena. Finalmente, las unidades de 1.000. Tenemos 5 unidades de 1.000. Y le quitamos 3 unidades de 1.000. Y nos quedan 2 unidades de 1.000. Esto se lee así. 5.985 menos 3.854 es 2.131. Dicho de otra manera, la diferencia entre 5.985 y 3.854 es 2.131. A este tipo de sustracción le llamamos sustracción sin regrupación o canje. Luego de ver el video, ayudemos a Colorita a resolver este problema. Colorita se unió a la campaña solidaria del case. Así que realizó una colecta en su familia y logró reunir 9.674 pesos. Compró mercadería y gastó 7.162 pesos. ¿Cuánto dinero le quedó a Colorita? Primero, hacemos la tabla de valor posicional. Entre estas dos cantidades, la cantidad de dinero que logró reunir es el minuendo. Es la primera cantidad que escribimos en la tabla de valor posicional. 9.674 A esta cantidad debemos restarle el dinero que gastó cuando compró mercadería. Este es nuestro sustraendo 7.162 Muy importante escribir el signo de la operación que estamos realizando, que es una sustracción y la línea que separa el minuendo, el sustraendo de la diferencia. Ahora, comencemos a restar. Regla de oro, siempre por la unidad. Si a 4 unidades le quitamos 2 unidades, nos quedan 2 unidades. Luego, la posición de las decenas. A 7 decenas le quitamos 6 decenas, nos queda 1 decena. La posición de las centenas. 6 centenas le quitamos 1 centena y nos quedan 5 centenas. Y finalmente, las unidades de 1.000. A 9 unidades de 1.000 le quitamos 7 unidades de 1.000 y nos quedan 2 unidades de 1.000. Entonces, para responder a este problema, ¿cuánto dinero le quedó a Colorita? A Colorita le quedó 2.512 pesos. Colorita quiso ayudar a más familias. ¿Ayudémosla a calcular sus vueltos en las compras? Para eso, responderemos en voz alta. Primero, ella hizo una colecta con sus amigos, donde reunió 5.230 pesos. Fue a comprar y gastó 4.210 pesos. Ahora, vamos a ayudarla a ver cuánto vueltos recibió. Tiene 5 segundos para resolver en voz alta esta sustracción. Veamos si tu respuesta es correcta. La regla de oro siempre por la unidad. 0 unidad menos 0 unidad es 0. Las decenas, 3 menos 1 decena son 2 decenas. Las centenas, 2 centenas. Le quitamos 2 centenas. No nos quedan centenas, nos queda 0 centena. 5 unidades de 1.000 menos 4 unidades de 1.000 nos queda 1 unidad de 1.000. Entonces, Colorita recibe devuelto 1.020 pesos. Muy bien, sigamos ayudándola en la siguiente sustracción. Colorita tenía sus ahorros que eran 7.885 pesos. Luego, ella gastó en compras 7.550 pesos. Ahora, ayudémosla a ver cuánto vueltos recibió en esta compra. No olvides la regla de oro comenzar por la unidad. Nuevamente, tienes 5 segundos para ayudar a Colorita a resolver esta sustracción. Veamos si descubriste la diferencia y cuánto vueltos recibió Colorita en estas compras. 5 unidades menos 0 unidades son 5 unidades. 8 decenas menos 5 decenas son 3 decenas. 8 centenas menos 5 centenas son 3 centenas. 7 unidades de 1.000 menos 7 unidades de 1.000 son 0 unidades de 1.000. Colorita recibe devuelto en estas compras 335 pesos. Muy bien, sigamos avanzando. ¡Ahora te invito a ver el segundo video! Ahora, veremos la sustracción con canje o regrupación. Ubicaremos primero el minuendo, que es el número 3.742. Ahora ubicaremos el sustraendo, el número 2.526. Comenzaremos a buscar la diferencia por las unidades de manera vertical. Fíjate muy bien lo que ocurrirá. Tenemos 2 unidades y debemos quitarle o restarle 6 unidades. No nos alcanza. ¿Qué debemos hacer cuando no nos alcanza para quitar? La posición que está al lado izquierdo, en este caso las decenas, nos van a ayudar. De estas 4 decenas, sacaremos una decena y la transformaremos en unidades, para así tener la cantidad suficiente y poder quitar 6 unidades. A estas 4 le vamos a sacar una decena y la vamos a pasar a la posición de las unidades. Ya no tenemos entonces 4 decenas, sino que nos quedan 3 decenas. Esta decena que hemos pasado a las unidades, debemos transformarla a unidades. Esta decena, si la transformamos en unidades, equivalen a 10 unidades. Y como ya teníamos 2, si juntamos 10 unidades más 2 unidades, en total ahora tenemos 12 unidades. Esto que acabamos de hacer es lo que llamamos reagrupación o canje. Ahora ya tenemos la cantidad suficiente de unidades para poder quitar las 6 unidades. Si a 12 unidades le quitamos 6, nos quedan 6 unidades. Vamos a la posición de las decenas. Ahora tenemos 3 decenas. Si le quitamos 2, nos queda una decena. Vamos a la posición de las centenas. Tenemos 7 y debemos quitarle 5. Lo que nos quedan 2 centenas. Si a 3 unidades de mil le quitamos 2 unidades de mil, nos queda 1 unidad de mil. Ya buscamos la diferencia entre el minuendo y el sustraendo. A este tipo de sustracción es la que llamamos sustracción con reagrupación o canje. Colorita en sus compras perdió parte del dinero. Ayudemos a Colorita a descubrir cuánto dinero le quedó. Tenía 9,536 pesos y perdió 1,328 pesos. Veamos cuánto dinero le quedó. Regla de oro. Comenzar por las unidades. Tenemos 6 unidades y debemos quitarle 8 unidades. La cantidad que le vamos a quitar es mayor a la cantidad que tenemos. Entonces debemos hacer un canje o reagrupación. Las decenas que son 3, vamos a sacar una y la vamos a transformar en unidades. Una decena es igual a 10 unidades. Entonces hacemos el canje. Nos quedan 16 unidades. Y ya no quedan 3 decenas, sino que quedan 2 decenas. Ahora sí podemos restar las unidades. Si a 16 unidades le quitamos 8, quedan 8 unidades. Las decenas tenemos 2 y debemos quitarle 2. Nos queda 0 decena. Las centenas tenemos 5 y debemos restar 3. Nos quedan 2 centenas. Y las unidades de 1.000, tenemos 9 y le quitamos 1. Nos quedan 8 unidades de 1.000. Entonces a Colorita le quedó 8,208 pesos. Colorita para su cumpleaños recibió fichas para ir a los juegos cerca de su casa. Ella recibió 4.346 fichas. Y el primer día gastó 2.119 fichas. Ayudémosla a ver cuántas fichas le quedaron. Regla de oro, comenzar siempre por la unidad. No te olvides, tienes 5 segundos para resolver esta sustracción. Veamos si resolviste la sustracción correctamente. Comenzamos por las unidades. Hay 6 unidades y debemos restar 9 unidades. Nuevamente, la cantidad de unidades que hay que quitar es mayor a la que tenemos. Entonces vamos a hacer una reagrupación o canje. Tenemos 4 decenas. Vamos a sacar una y la vamos a transformar en 10 unidades para juntarlas con las 6 que tenemos y así poder quitar las 9. Ahora tenemos 16 unidades y nos quedan 3 decenas. Ahora sí nos alcanza. Si a 16 unidades le quitamos 9, nos quedan 7 unidades. De las 3 decenas le quitamos 1 y quedan 2 decenas. Las centenas son 3. Si restamos 1, nos quedan 2. Y a 4 unidades de 1.000 le quitamos 2 y nos quedan 2. El primer día entonces a Colorita le quedaron 2.227 fichas. Veamos al segundo día qué sucedió. De estas 2.227 fichas, ella gastó 1.218 fichas. Ayúdala a resolver y a saber cuántas fichas le quedaron. No olviden la regla de oro, comenzar por las unidades. Tienes 5 segundos para resolver en voz alta. Veamos ahora cuántas fichas le quedaron. Nuevamente las unidades no nos alcanza para quitar. Entonces hay que hacer una regrupación o canje. Tenemos 2 decenas. Vamos a sacar una y la vamos a transformar en 10 unidades para completar 17 unidades. Ahora sí podemos quitarle. Pero las decenas ya no son 2. Nos queda una decena. Veamos ahora si podemos resolver. A 17 unidades le quitamos 8 y nos quedan 9 unidades. Tenemos una decena, debemos quitar una. Nos quedan 0 decenas. Las centenas son 2 y le restamos 2. También nos quedan 0 centenas. Las unidades de 1.000 son 2. Si le quitamos una, nos queda 1 unidad de 1.000. Entonces a colorita le quedaron 1.009 fichas. Muy bien por tu trabajo. Te felicito. Ahora te toca a ti. Práctica independiente. Vas a abrir la página 27 de tu texto Mineduc Cuaderno de Ejercicios. De esta página solo debes realizar el ítems 1, donde vas a ayudar a Luz a resolver su problema. No olvides usar la tabla de valor posicional para resolver la sustracción. Y no te olvides tampoco de la regla de oro. Comenzar siempre por la unidad. Luego que resuelvas la operación, responde la pregunta del problema de luz. Y esta respuesta debe ser completa. Luego que realices esta página, revisa y comprueba tu respuesta con la respuesta EJEMPLAR. Respuesta EJEMPLAR Si está correcta tu respuesta, ponte un ticket. Si está incorrecta, ponte una X. Y luego identifica el error y corrígelo para aprender de éste. Si está incompleta, ponte un círculo y completa tu respuesta y vuelva a revisarla. Sigamos ahora a la siguiente práctica independiente. La segunda práctica independiente es la página 28 del cuaderno de ejercicios. Tienes dos ítems. En el ítem 3, debes ayudar a Rafael y Gonzalo a resolver un problema de diferencia de distancias. Nuevamente, debes usar la tabla de valor posicional para resolver el algoritmo y responder a este problema con la respuesta completa. En el ítem 4, debes resolver cuatro sustracciones usando el algoritmo. No te olvides de la regla de oro, comenzar siempre por las unidades. Luego que termines toda esta página, revisa y comprueba tus respuestas con la respuesta EJEMPLAR. Respuesta EJEMPLAR Si tus respuestas son correctas, debes ponerte un ticket. Si tu respuesta es incorrecta, una X, pero debes identificar dónde estuvo tu error y aprender de éste. Si tu respuesta fue incompleta, ponte un círculo. Complétala y luego vuelve a revisarla. Te felicito por el trabajo realizado en estas prácticas. Para el cierre de la clase, debes explicar con tus palabras cuándo se produce la reagrupación o canje en una sustracción y cómo se realiza. Debes escribir esta explicación en tu cuaderno. Reporte de esta clase Esta es la actividad que debes enviar al correo electrónico de tu profesora. Solamente esto. No es necesario que envíes nada más. Debes resolver las seis sustracciones que están acá. No olvides la regla de oro. Y, cuando sea necesario, realiza la reagrupación o el canje. Cuando ya hayas resuelto las seis operaciones, tienes el siguiente desafío. Encierra en un círculo las sustracciones que tienen reagrupación. Amiguitos, amiguitos, escuchen con mucha atención. Si envías tu reporte al mismo, recibirás un regalo virtual. La profesora te está esperando. La práctica hace al maestro. En matemática es muy importante seguir practicando para lograr el aprendizaje. Por eso, te dejo estas páginas del texto del estudiante para que puedas seguir ejercitando día a día durante esta semana y la semana del 22 de junio. Estas páginas no debes enviarlas. Solo debes realizarlas. Y también te invitamos a hacer las rutinas de cálculo mental sobre las tablas de multiplicar que se encuentran en el canal de YouTube. Nos vemos en la próxima clase. Muchos, muchos cariños para ustedes. ¡Suscríbete al canal!